Este martes, en 12 de mayo, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermería, una fecha marcada por la situación que vive este colectivo por la pandemia del coronavirus, que ha puesto de relieve la vital importancia de esta profesión, pero también la precariedad laboral y la escasez de recursos a la que se enfrenta. Por tanto, es una jornada no para celebrar, sino para recordar y mejorar. Los profesionales del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria han querido compartir con nosotros esta celebración con este vídeo que han elaborado ellos mismos. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha prorrogado hasta el 31 de diciembre el plazo del periodo de pago voluntario de las diferentes tasas e impuestos municipales. Esta prolongación del plazo del cobro de las obligaciones tributarias afectan al agua, la basura, los vados, el impuesto a los vehículos, el impuesto de actividades económicas y el impuesto sobre bienes e inmuebles. Con estas medidas, el Grupo de Gobierno pretende aliviar la situación de las familias del municipio por la crisis provocada ante el cierre de actividades económicas debido al COVID-19. Durante todo el estado de alarma, el Ayuntamiento de Santa Lucía ha habilitado un teléfono de atención al contribuyente, el 928-750400, con atención de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. También los contribuyentes que tengan domiciliados los pagos de sus tasas e impuestos y no realicen cambios de las fechas, se realizará el cobro en las fechas previstas. Santa Lucía estrenó ayer la fase 1 con buen ambiente en la avenida de Canarias y la reapertura de numerosas cafeterías, terrazas y comercio. En algunos locales se formaron colas en las puertas debido al control del aforo y la necesidad de mantener la distancia social, según las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Tuvimos un primer contacto después del desconfinamiento con la Asociación de Empresarios. Consideramos que debemos ir de la mano todos los sectores y todas las personas que representan el comercio en Santa Lucía y nos hemos reunido con ellos para ir analizando las medidas que van saliendo y los problemas que vayan teniendo los comerciantes para estar cerca de ellos y en la medida que podamos desde el ayuntamiento, siendo flexible, no permisivo, pero sí siendo flexible para poder ayudarlos. A partir de ayer también se abrieron los mercadillos municipales y los sanatorios. Con un máximo de 10 personas en cada velatorio, en el cual lo vamos a estar controlando para que no haya acceso de aforo, se mantendrá la medida desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana se cerrarán los velatorios y se hará esa limpieza exhaustiva de todos ellos para continuar como se estaba haciendo de aquí para atrás. El Ayuntamiento de Santa Lucía realizará una desinfección diaria del tanatorio de vecindario. Los tanatorios de Sardina y de Santa Lucía Casco se limpiarán y desinfectarán después de cada uso.